Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Antes que nada, a ver si me podéis hacer suscribiros y así vamos a empezar el tema de hoy. Para esa gente que vive por Barcelona y está buscando trabajo y esas cosas, bueno, yo les recomiendo una cosa, si soy todavía joven y tal, yo les recomiendo una cosa. Para trabajar de los 16 hasta los 25, yo creo que una persona tiene que vivir un poco más libre que atarse a un trabajo monótono de cada día, la rutina y todo eso. Aquí en Barcelona hay muchas cosas que puede hacer uno. Aquí hay inmobiliarias que pagan comisión desde 600 hasta 3.000 euros por cada contacto que les traigas que tiene un piso en venta y que tú se lo puedes ofrecer, bueno, se lo presentas a la inmobiliaria y eso con la chica administrativa y entonces se hace la venta, te hacen un talón. Bueno, yo conozco a una persona que paga 600 euros, a mí me han dicho que pagan hasta 3.000, o sea que es cuestión de moverse. El internet, el marketing por internet, hay mucha gente, muchas tiendas, muchos particulares que tienen tiendas y necesitan vender sus cosas. Y hoy en día en Wallapop, por ejemplo, tú puedes montar un Wallapop y si tienes contacto, si conoces a gente, les preguntas si venden cosas, si venden coche, casa, piso, electrodomésticos, móviles, lo que sea, y tú te encargas de venderles las cosas y te llevas a una comisión. Les dices, mira, ¿cuánto quieres por el móvil? Que si quieres 150 y tú pides 200 y se lo vendes por 200, pues 50 para ti. Así que es una excusa, la verdad, decir que no tengo trabajo. Y porque aquí en Barcelona, los que viven en Barcelona alrededor, pueden buscar la vida de bastante diferentes maneras. Si tienes una mini furgo, un coche, lo que sea, recoge chatarra y te ganas algo. Y llevar gente de un sitio a otro, con el coche, o simplemente desde tu casa por internet. Hay mucha gente que está buscando personas con portátil o con móvil, sobre todo con internet, para poder trabajar para que tú les consigas clientes. Y eso es muy fácil, con las redes sociales, con el Wallapop, con todo. Así que no hay excusa para decir, ah, que es que yo no encuentro trabajo, esa cosa. Esa es una excusa absurda hoy en el siglo XXI, que puede buscar uno en la vida bastante bien.